¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer el reto hablando en español por 24 horas. Sabemos que se mira un poco raro que estamos hablando en español ahora para nuestro video, pero la cosa es que estamos tratando de hacer un reto, de tratar de hablar las 24 horas en español. Sí podemos hablar en español, nuestros papás los dos son de El Salvador y nos nacimos en California, pero entonces sabemos el español bien. Hablamos completamente en español, siempre mixteamos inglés y español. Hablamos español. Cada rato estamos hablando en inglés, si estamos solas solo hablamos en inglés, si estamos con nuestros papás o estamos con otros adultos, a veces estamos hablando en español, entonces siempre lo mixteamos un poco, entonces no completamente hablamos en español todo el tiempo y no hablamos en inglés completamente todo el tiempo, sino que es mitad y mitad. Entonces ahora vamos a tratar de hablar las 24 horas en español a ver cómo lo va, a ver cómo nos sale este video. Sí. Estamos en el Dollar Tree, la Gloria quiere buscar, voy a ver, no sabe lo que quiere. Baking store, vengo a dar a Baking store. La Gloria no sabe a dónde está, entonces ando aquí buscando, no encuentra nada. Al fin lo encontró, ahí está. Me he fijado que en estas tiendas siempre solo hay una persona trabajando ahí en el cajero y siempre se hace una línea tan larga que hay otra persona atrás. Ah, ya llegó otro empleado y ya nos va a ayudar. Mire, tenemos que estar seis pies, aquí dice. Seis pies, distancia. La Gloria no está haciendo muy bien. Ahorita le dijo en inglés gracias a la... A la... A la empleada. Ajá. Le dijo gracias en inglés. Y a vos que te van las palabras que no sabes qué vas a decir. Ok, ya casi hablar en inglés. Sí, ¿verdad? Ya casi. Mire, dice que una señora en el trabajo se la regaló. Sí, me la regaló. Dice que la compró en Amazon. Sí, compró como unas 50 de esas masquerías. La regaló. Entonces, ¿a dónde vamos, Gloria? Ahorita vamos en camino para Gilberto's para agarrar una horchata. ¿Solo una a querer? Sí, porque... Para agarrar Starbucks. Ah. Y ahí en Gilberto's si hablan español, entonces nos va a hacer este reto más fácil. Porque si hablan español ahí. Y no es promo. Y se dice promo. No es promo. No es para... Y yo con la máscara todavía en el carro. Pero sí, ahorita vamos a ir a Gilberto's. Luego vamos a regresar y comprarnos una pizza. Y se nos olvidó la cámara, entonces estoy grabando con mi celular, porque no sé por qué se nos olvidó. Oh no, sí trajimos la cámara, pero... Trabamos la cámara, pero se nos olvidó poner de regreso el... La tarjetita que... Para que podamos grabar. Y entonces trajimos la cámara, pero no podemos grabar, porque no tenemos la tarjeta. Sí. Vaya. Oh, I'm still recording. Acabamos de llegar, espero que esté abierto. Se ve... No sé. Se ve cerrado. No, pero hay carros. Sí. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver si nos atiende. Solo una. Solo una horchata. ¿Una horchata mediana o...? No sé lo que quieras tú. ¿Me puedes dar una horchata sin hielo? ¿Una horchata chica? Una grande. ¿Ok? ¿Algo más? Solo eso va a ser. Sí, 2.99 gracias. Gracias. Solamente, sí. Sí, ya se me... Como que se me fue la onda. Cambio de dinero. Lo pongo aquí para que no se sienta incómodo. Hola. Gracias. Mira, está prisa. Pues sí, porque solo ordenamos esto. Yo casi me iba. Otra vez. Por poquito te va. Siempre solo se va. No espera. Gracias. No espera que le den el cambio, ni espera que le den toda la comida. Siempre solo se va. Solo ordena y paga y se va. Es que no me gusta... ¿No te gusta...? No me gusta comunicar con las personas. No me gusta quedarme viéndole a las personas por mucho tiempo. Es cuando miro que... miro que solo me dan ganas de ir... No sé. No, yo creo que a ella solo le gusta donar a los restaurantes. A los restaurantes. Yo ni puedo hablar. Mira. Sí, es restaurantes. ¿Es eso? Creo que sí. Miren cómo se ve aquí. Nevó hoy en la noche, pero se puso bien soleado y se derritió. Toda la nieve se derritió. Sí, porque aquí donde vivimos, nosotros no neva tanto. Solo neva un poco. Y lo más que puede neva es como... Que es como un... Como así de poco. Y después se derritió todo cuando sale el sol. Nunca... Nunca dura la nieve tanto tiempo. Solo si estás allá por las montañas y se quedan por rato. O si estás por... Ahí no vas a poder ver nada. Nada más si ves por las montañas o si ves como por Denver. Ahí se ve un poco más de montaña. De nieve, de montaña también. Por ejemplo, ahí sí hay nieve y montaña, dicen las dos cosas ahí. Ahí encuentran de todo, hasta venados. Hasta venados. Hasta los osos quieren ver por ahí. De todo. Ahí se va a encontrar de todo. De todo, vean ahí. Ahorita comenzó a nevar. Como... Sí, está nevando, pero se está derritiendo en la ventana. Miren. A ver si se puede ver. A ver si se puede ver. Solo le di vuelta a la cámara. ¿No se da vuelta? Pues... Miren, la Gloria va manejando y no la quiero distraer. Porque ella se distrae manejando. Miren. Yo no me distraigo. Ella dice que no se distrae, pero de repente yo la miro que... se le va... no se te va. El trencito. El chukerigaro lo va a tener. Oh my God. Sí. Ay, no, no sé. Ni puedo hablar, ya estoy... ¿Qué te estás teniendo de decir? No, es que hablé en inglés ahorita. ¿Y qué? En accidente ella. Obvio, también. Hasta le pregunté que es así. ¿Qué van a querer? Aquí sí voy a hablar en inglés porque aquí ya está... Aquí va a romper ella el reto. Aquí solo hay gente blanca. Y no creo que habla... ¿Le puedes tratar? Dile hola. Y si dice... Si te contesta en inglés. Entonces... O si no, te pones acá a vos y manejas y le va a decir... Yo no puedo manejar. ¿Te digo cómo? Ya traté con ella, mira. No, mira. Este es el break y este es el... Parece que mi papá... Cuando estoy en el carro con mi papá y quiere que maneje, de repente me dice, ¡Ten, toma el carro! Una vez... Se bajó del carro y todo. Con las llaves ahí. Me dijo, Ponte aquí, vas a manejar. Y yo... ¿Y qué va a querer? Yo no tengo licencia. Hola, creo que se está en Starbucks. ¿Qué voy a empezar para ti hoy? ¿Qué va a querer? ¿Un caramel macchiato? Oh, no. Un caramel brulee latte. Hola, ¿puedo hacer un grande caramel brulee latte? Sí, va a ser caliente o hielo. ¿Clariente? Perfecto, pero eso va a ser para ti. ¿Y puedo tener un huevo en eso? Para ti. Eso va a ser todo. Okidoki, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Estás agarrando con el...? Ay, no. Me miro hasta más que hacer, como dices. Pruévalo, si quieres. Ok, estamos aquí en el Little Caesars. Vamos a agarrar una pizza ahorita. ¿No te gusta? Está rico. Puro café. Ah, ¿qué voy a decir? Oh, sí. Voy a agarrar una pizza ahorita y ahorita regreso. ¿Quieren? Acompáñenme. Ah, necesito ponerle una máscara. Sí, ahorita lo veo. Ok, ahorita voy. ¿Huh? Esto era en español. Oh, sí. Ahorita voy, ahorita voy. A ver, no quiero que me miren raro, entonces no voy a estar grabando mi cara. Ahí vas. Gracias. Aquí está mi pizza. ¿Qué? Perdiste. Ah, no. ¿Le hablé en español? Sí, sí, sí. Por todo, ve a chequear y hoy vas a ver. Voy a ver. A ver. Voy a ver, vas a ver. Ya, sí. Ok. Ahí está la pizza. Sí, al banco. Y después de la casa dormir. Ya me cansé. Ya te hace unas horas, pero ya me cansé. Ya se cansó. Ya me cansé. Es que ella es una niña bien trabajadora. Y ahorita tiene ellos. Oh my God, lo que sí le di. Y ahorita tiene libre. Ahorita tiene libre, entonces... No me traigo. Están de aquí de baja. No me traigo. Llenamos en la calle. El sol está cayendo direct. Directamente en la calle. Directamente en la calle. Peperoni. Ah, peperoni. Si lo digo con acento, sí es español. Digo yo. Digo yo. Peperoni. Pero no es como... Se dice otras cosas, ¿verdad? Mi amiga siempre le gusta comer eso, ¿no? Solo que esto está cocinado. Ahí le preguntamos. Cuando lleguemos a la casa. Le preguntamos cómo se dice. Yo voy a llamar. Llamarle. Creo que el hombre de ahí se fijó que estaba grabando. Porque tenía así la cámara, como así. Así enfrente de mí. Y se la volteó a ver. No se ve aquí, ¿verdad? No se pone una luz, ¿no? No se, se le quedó viendo así como rarito. ¿Qué pasa, mamá? Te iba a preguntar cómo se dice a peperoni en español. ¿Peperoni? Ajá. No sabes tampoco. No sabes más. No, ¿cómo es ese peperoni en español? Le está preguntando a mi tía. ¿Qué pasa? ¿Tampoco sabe? No sabe. No. Porque sí tiene nombre, ¿verdad? Se dice diferente. Tal vez sí me lo voy a buscar. Yo pensé que ya no sabía de un solo. O porque tú dices otra cosa. No, es como salome, salami. No sabe. Porque fíjate que equivoqué. ¿Qué es que es peperoni en español? Y me salió aquí pimienta. ¿Cómo? Pimienta. ¿Pero traje eso? Va. Hoy sí quedé sorprendida yo. Ay, me asustó aquel hombre. Ay, Dios. De repente lo vi ahí corriendo. Ay, no. ¿Es trabajador de aquí o qué? Oh, no. Viene en carro a dejar algo. Si me asustó ese hombre. ¿A dónde están ustedes? Aquí del banco ya vamos a ir a la casa. No. Con cuidado. Ajá. Ya tengo una casa. Ok, bebé. Bye, pues. Bye, bebé. Con cuidado. Bye. 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 Ella no sabe y nosotros tampoco la sabemos. Entonces nunca... Ok, si ustedes saben, ahí por favor déjenlo. ¿Cómo se dice peperoni en español? Esto. O sí se dice peperoni. ¿Sí se dice peperoni? Y que sí, sí es peperoni y solo estamos pensando demasiado. Ajá, solo estamos pensando demasiado. Le estamos... Miren. Miren la gloria. No se puede aguantar a llegar a la casa. Estoy jugando. Yo creo que ahorita también voy a como volante a llegar a la casa. No, no, tú no puedes. A ver, ¿cuál es cojón? ¿Cuál de todas? Esta. Esta. Uy, qué feo le haces. ¿Por qué le hiciste así? No, esta bicha está loca. Ya ven, esta bicha está loca. De repente sale con unos sonidos bien raros. Ya ven. Y violenta. Ok. Ok es inglés o español. Bueno. Bueno, hemos llegado a la casa. Y nos vamos a bajar. El carro. Ahorita vamos a estar terminando nuestro video. Esperamos que les haya gustado. Ya está tarde y si seguimos se va a alargar demasiado el video. Y no lo van a ver todo ya. Gracias por ver el video. Si les gustó, comparten, denle like y suscríbanse. Y si quieren ver más videos en español, comenten, dejen un like para que nosotras separen. Ajá. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Cómo? Sí, un like. Un like y un comentario. Para que nosotras nos demos cuenta que sí les gusta este tipo de videos. Gracias por llegar al final si están aquí ahorita. Adiós. Adiós. Hola a todos. I had a new story. Uno, dos, tres. Entonces, ¿qué desean? Un like y si quieren ver. ¿Y si quieren ver? ¿Y si quieren ver? ¿Qué? Un like y si les gusta. Un like, ¿qué?